Mi gente tengan cuidado cuando compren camisetas en las páginas aquí en Estados Unidos Yo caí, desgraciadamente, yo me fui con la finta de que las camisetas sean originales porque estarán usando fotos de camisetas originales La ordeno, me cobran 90 dólares por la camisa más el envío fueron como 110 dólares con todos los taxes Y pues mi gente, me llega la camiseta Todos sabemos que estas camisetas en estas bolsitas no son originales Estas camisetas son piratas y no es ni una versión clon de la versión jugador Es una versión pirata de uniformes de calidad bajo como para equipo de fútbol mi gente Así que tengan mucho cuidado de que sean engañados por personas que la verdad quieren abusar Gracias a Dios me regresó mi dinero la tarjeta de crédito donde abrí la disputa por el dinero de la camiseta Y pues la persona no respondió porque esa persona sabía que esta camiseta es completamente pirata Así que tengan mucho cuidado Y pues mi gente, espero bien este video Denle un like, compártanlo para que la gente no caiga en camisetas baratas mi gente Porque la verdad, miren, todo bordado Y la verdad, nada que ver con la camiseta original del baile Y gente, aquí les voy a dejar la página para que vean Que no compren camisetas aquí Porque la verdad, esta gente anda engañando a la gente Robándole su dinero Y pues te lleva a la sorpresa de que es un clon Nos pasa a todos los coleccionistas A veces usan personas, camisetas originales para engañarnos Incluso hasta personas coleccionistas que son abusivas Así que, pues también quieren agarrar a un tonto, ¿verdad? Y pues tú te das cuenta cuando ya tienes experiencia Nos pasa todo, así que no pasa nada Así que pasa esta página para que la gente no compre Y pues mi gente, espero les haya gustado este video Denle un like si les gustó Y pues ya saben, les agradezco de todo corazón su apoyo Saludos